El Secretario de Obras Públicas, Mauricio Cruz, indicó que se tiene previsto para el próximo lunes dar continuidad a las obras de apertura y construcción de la Carrera 12 entre calles 26C y 29. Los trabajos de construcción de la Carrera 12 contiguo al Instituto Técnico de Carreras Profesionales TEPA que iniciaron hace algunos meses y que se encontraban suspendidos serán retomados el próximo lunes 1 de diciembre. Ustedes saben que esa Carrera 12, esa vía es muy importante, está dándole continuidad a una vía en el norte por un lado y lo otro pues es darle apertura también a lo que es la Universidad TEPA y el ITA, entonces es como darle orden a eso, estamos pues muy interesados en que se logre, esperemos que el clima nos lo permita. El funcionario de la Cartera de Obras Públicas afirmó que el proyecto de expansión de la Carrera 12 está proyectado llevarlo hasta la Calle 30 o Avenida de los Estudiantes. Las obras de la Carrera 12 se comprenden desde la Calle 26C hasta la Carrera 29, esa es como la primera fase que vamos a adelantar ahora, esperamos también darle continuidad hasta la 30, pero eso será con una próxima convocatoria. Según el Secretario de Obras Públicas, Mauricio Cruz, se espera que esta obra sea terminada este año.